Sí, hice una pasantía, sí fui a Manchester United, sí hay un poco de interés en ciertos scouts de ellos, pero eso que dijeron no es verdad. ¿Nunca se dio un contacto para decir lo vamos a contratar, queremos contratarlo o está firmado? No, no, eso no, o sea, sí, de que te vamos a dar seguimiento, de que te vamos a ir a ver a tal torneo, o de que te podemos llevar en un momento a entrenar, pero ya directamente, venga, firme esto, no. ¿A usted le sorprendió que salieran aquí esas noticias de algunos medios diciendo que se lo había contratado al Manchester United? Me sorprendió que le dieran tanta bola, porque en todos los medios salían, en cada cosa salía, pero ya obviamente yo sabía todo eso y lo difícil fue que salió, lo dijeron a público, y entonces todo el mundo se dio cuenta, pero no me sorprendió y tranquilo.